Luego ya salimos. Yo salí voluntario porque, como te he dicho, teníamos miedo en una manifestación de esa que no asaltara la cárcel de Guadalajara. Es que esa cárcel la asaltaron los rojos, bombardearon una tarde en Guadalajara. Hicieron, pues, claro, los bombardeos en una capital, pues, hacen chichado. Y, claro, empezó la gente, dio la casualidad, que la cárcel de Guadalajara estaba entonces, entonces, ahora ya se ha quedado adentro. Pero entonces estaba fuera de la capital, un poco fuera, donde terminaba. Y resulta que en todos los sitios se echaron bombas. En la capital de Guadalajara es pequeña y en todo el más. Y tanta sangre como hicieron. Pues empezaron, mira, que han bombardeado, que poco han bombardeado en la cárcel, que es donde estaban los presos de los nacionales. Pues vamos a por ellos, vamos a por ellos, que era la poca cabeza y la poca que había entonces en las cosas. Y, claro, todo eso lo tenían ellos. Y cada manifestación que hacían, una manifestación, porque después de salir de misa, empezaban, y siempre iban a parar la cárcel. Y nosotros veíamos que una vez iban a romper. Y entonces, pues, cuando acordamos, mi hermano y yo, de para salvarnos uno de los dos, mi hermano no podía. Yo tenía doce años y un día. Yo tenía seis. Y yo sí podía. Era de seis y un día. Yo llegaba y, claro, yo me apunté. ¿En qué hora me apunté? Salvé la vida de casualidad. Salvé la vida porque me la jugué. Me la jugué que me pudre. Todo por una remolacha. Salvé la vida. Salvé la vida.